Buenos días y perdónenme por si comenzar todos los vlogs en una facha total. Según hoy, empezaría a trabajar temprano por la mañana, pero me habló mi patrona y me dijo que sería hasta mañana. Así que dije, bueno, voy a tomarme un ratito de la mañana para descansar, que la verdad siento que ya me hacía falta. Y llegué, me puse un ratito a sacarme la ceja, me senté a ver la tele mientras desayunaba con mi café. Ahorita me puse a editar un poquito el video del maquillaje para el viernes 15. Ya casi lo termino, me falta solamente grabar el audio y ponerle la música y termino. Voy a hacer una comida súper sencilla porque en la tarde tengo un compromiso. Tengo que llevar unos papeles acá a la calle Tercera en Chula Vista. Entonces no voy a tener tiempo más que de agarrar a los niños, venir a la casa, comer e irnos. Ya casi termino. Cierrate, iTunes. Este videito, vean. Este videito lo van a poder ver ustedes el próximo viernes 15. Así que no se lo pierdan, déjenme terminar de poner la música ya porque me quiero poner a recoger el cuarto. Quiero poner una música navideña para este video. Yo creo que será este. Ya terminé el video. Vengo a recoger el cuarto, la cama. Está dormida. Perdón, chiquita, te desperté. Estabas troncando, hermosa. Pero qué crees, tengo que tener la cama de ella. Así que te vas a la señala de aquí. Vete a la sala, córrele. La sala es toda tuya. Tendré las camas. Hola de nuevo. Los había dejado abandonados por mucho, mucho rato. Pero el día de hoy en serio estoy como que más relajado el asunto para descansar un poco. Aunque, ¿qué digo descansar? Ya terminé de editar el video del maquillaje del viernes 15. Y estoy editando ahorita el video de mi story time que va a estar en este mes. Porque les había prometido un story time al mes. Entonces, este mes ya lo estoy editando. De hecho, ya casi está. Solamente me hace falta agregar unos... Como que quiero buscar fotitos y meterle fotitos para que puedan ver un poquito más y saber un poquito más de mí. Y terminamos. Pero ya lo haré más tarde porque ya es la 1 a 10. Me voy a hacer un snack. Algo para comer antes de irme al trabajo. Porque ya saben que yo siempre me estoy quejando de que tengo hambre. Bueno, ya tengo mi snack. Y me voy a sentar un ratito en el sillón a ver la tele en lo que me como mi snack. Me hice una manzanita con chile y tajim. Y yo soy de esas de que siempre que come algo salado necesito algo dulce. Así que aquí traigo granola con cranberries. Quizás me las comí porque ya en el camino. Pero ahorita voy a comer mi manzanita mientras veo la tele. Y me voy en un ratito. Me quedan todavía 20 minutos antes de irme. Así que relajemos un ratito. Mira, hola. Hola. Mira, alguien te va a decir hola. Sí. Así va. Hola. Hola, soy el ratito. Michelle, no te dejo. Sí. Déjala. Bueno, ya recogí a mis niños. Estoy esperando a ver a qué hora se le ocurre a Michelle ponerse el cinturón de seguridad para irnos. El día está súper feo, amigos. Espero haberles podido insertar el clip para que vean cómo me estaba volando la greña. Por eso terminé más greñuda de lo que estuve todo el día. Ay, perdón. Ya me los descalabré. Vean, amigos, cómo se ve desde aquí, desde Chulavista, las nubes del incendio que hay en Tijuana. Está intenso y la nube corre más hacia allá. Ahorita solamente tengo esta área visible, pero comienza desde acá. Pero está intenso. Y luego con el viento así de feo que está ahorita, está peor todo esto de los incendios forestales en California, en Tijuana. Vean nomás la nube. ¿Qué pasó? ¿Qué incendios hizo en Tijuana? Se están quemando unas casas. Vean nomás todas las nubes ahí. Y bueno, en cuanto terminamos de comer, salimos de la casa para ir a donde les dije que tenía que ir. Ahí vienen los niños atrás jugando. Yo ya voy en camino. Bueno, amigos, ya salí y como ven se está oscureciendo y yo ando más greñuda. Ya me voy a casa. No me tardé aquí ni media hora. Listo, vamos a casa. Llegamos antes de Carlitos. Qué bueno. Vean, no sé qué pasó, pero no está el foco. Y ahora sí se ve más bonito todo. Falta que prendan los vecinos sus luces. No las han prendido. Ahora te les muestro. Pero mientras se ve bien chulo esto, sin ese foco. Ahora sí, estos estaban apagados. Ya, quedaban prendiditos. Vean. Sin la luz de arriba hasta se aprecia el arbolito. ¡Yay! Hoy no me salvo. No, vamos a comenzar. ¿Ya está grabando? ¿Ya me estás viendo ahí? Sí. Y esto tiene mi mamá. Ándale, eso que dice que está grabando. Ok. Oh, perdón. Este, ahí está. El día me está ayudando a grabar porque vean que estoy haciendo slime. Ja, ja. Champurrado. Voy a hacer champurrado y sí lo estoy haciendo con las manos. So sorry. No lo metas tanto a la cámara, mi amor. Porque estoy siguiendo las recetas de... Maristol Pink. Que deberían de seguirlo ustedes también. ¿Cómo lo acerco más? No, sí nada más acércalo. No le metes un tú. De Marisol Pink. Deberían de seguirla. Tiene unas recetas muy muy ricas y sobre todo es muy chistosa al momento de cocinar. No mamá, no se mete la mano. Mi mano está limpia. Y dice que para no batallar con los grumos hay que utilizar las manos. Espera, déjame agarrarme un poquito más lejito para que se grabe todo. Ahí está. Y pues bueno, ya puse a calentar un litro de agua con piloncillo y canela. Aquí está la cazuelita. No lo acerqué tanto. Y estoy haciendo mi mezcla de la marina con leche. Y ahorita le voy a echar la tablilla de chocolate y después mezclamos esto y vemos qué tal queda. Salud. Vean aquí en la cazuelita esta tengo un piloncillo. ¿Dónde está el piloncillo? Ya se está desbaratando casi, vean. ¡Wow! Me quemé. Una tirita de canela y ya le puse una barrita de chocolate. Y ya se desapareció. Pero como a mí me encanta mucho el chocolate, le voy a poner otra barrita más de chocolate. Aquí quedó ya mi mezcla. También le voy a agregar una carnation. Y pues voy a necesitar más leche. Lo bueno que tengo más leche. Pongámosle otra barrita entonces de chocolate. Y quedó listo el champurrado. Lo cambié de cazuelita porque lo colé para quitarle unos cuantos grumos que me habían quedado. Y no me gusta con grumos. Entonces le colé los grumitos. Y quedó perfecto. Aquí ya tengo una tacita para cada uno. Para los niños, para Carlitos, para mi cuñada y para mí. Espera que se enfríe un poquitito solamente. Mientras estoy tostando un poquito de pan. ¡Tarán! La mantequilla. Bueno amigos, yo ya me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Ya mandé a los niños a acostar. Me estoy tomando. O se podría decir estoy degustando. O me estoy tomando. Estoy bebiendo. Mi pequeña tacita de champurrado que quedó delicioso. Bueno, es que a mí la verdad es que me fascina el champurrado. Estamos aquí a la chimenea, viendo la tele. Y pues ya me voy a despedir de ustedes. Los veo en el vlog de mañana. Bye. Buenas noches. La novela... La novela... La novela... Gracias.